Música Con una sola chispa se enciende un fuego Y el luz de alrededor caliéntense muy luego Así es el amor de Dios Esto al experimentar Y este amor hay que esparcir Lo debes compartir Las patas al brotar en bella primavera Las aves al cantar, las flores al abrirse Nos hablan del amor de Dios Esto al experimentar A todos lo has De repente Lo debes compartir Deseo para ti Mi amigo este gozo Confiar en Dios así Y hallarás reposo De las montañas Gritaré El gran mensaje de amor Que a todos hay Que repetir Lo debes compartir De las montañas De las montañas Gritaré El gran mensaje de amor Que a todos hay Que repetir Lo debes compartir Lo debes vivir Y fancy Que repetir Lo debes compartir Lo debes Fear Other montañas Que repetir Lo debes trumpet Lo debes Lo debes Lo debes Gracias por ver el video.